La Procuraduría de Justicia de Michoacán ratificó que el chofer de la pipa que mató a siete personas en autopista siglo XXI de Michoacán, conducía la unidad bajo los efectos de metanfetaminas. Declinó mencionar si la Procuraduría Estatal apelaría a un evento al fallo del juez a favor del inculpado Luis Raúl Ortiz Villate, chofer de la pipa. Mañana vence la ampliación del término constitucional que definirá la situación legal de esta persona. Ahí sí no te podría decir porque sería adelantarnos a un hecho, tendríamos que esperar precisamente el parte que se proporcione. El vocero de la Procuraduría Estatal dijo que son dos cargos por los que se consignó a Luis Raúl Ortiz. Es un homicidio culposo y daño a las cosas. Precisó que la detección de sustancias psicotrópicas en el organismo de Ortiz Villate complica su situación. Se agrava por la situación de que se le dio positivo en los ensambios toxicológicos. La jueza Ernestina Pimentel de Uruapan resolverá la situación jurídica de Ortiz Villate este viernes a las 15 horas. Con información de Fatima Paz, Informa Cuasar TV.